Hola, mi nombre es Luisa Buendía, soy de la ciudad de Cartagena, Colombia. Bueno, vine acá porque fui ganadora de un cambio de look y bueno, vengo a transformarme, a cambiar. Estudié en Bogotá, estudié en la peluquería Jorge Efren. Bueno Luisa, entonces, como me contaste, tienes un color, te pusiste un color negro en el pelo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un proceso de aclaración, vamos a aplicarle una base de tono chocolate y vamos a hacer unos highlights en la parte de encima y en la parte interna para que nos ayude a afinar un poquito la cara, ¿ok? Y pues, wow, claro, no vamos a hacer cosas súper chéveres, vamos a despejarte para que te veas bien chévere, ¿vale? Me escribí primero a la página de Egon, luego subí el video, luego pues votaron por mí. Bueno, la gente tenía que registrarse y así podían votar por mí. Quedé entre las 20, entre las 20 seleccionadas y entre esas 20 y ahí yo soy la ganadora. Bueno Luisa, entonces lo que vamos a aplicar es un tono más o menos parecido a este, te digo que es un tono súper chévere, última tecnología. Y aparte de eso, vamos a hacer unos highlights como ya te expliqué en la parte de encima, ¿ok? Yo me sentí muy feliz, no me lo esperaba en ningún momento cuando recibí la llamada de que era la ganadora. En el momento estaba en el trabajo, pero la emoción estaba ahí dentro. Luego cuando salí, le decía a todos mis familiares y así que fue un momento muy feliz. Los productos de Egon que más utilizo son el restaurador de puntas, que me encanta muchísimo. Me deja, pues después del cepillado es lo que más utilizo. Y también me gusta el antivolumen, que me encanta. Y además utilizo el tratamiento. Bueno Luisa, hemos finalizado. Te voy a recomendar el 607, que es este tono de Egon. Es un tono de chocolate súper lindo. Es un color que le va a ayudar a que la cara sea mucho más suave. Fíjate que le quitamos este negro, que le hace ayer tan duras las fracciones, te des mucho más amable. Lo que eres tú, una persona mucho más suave, más dulce. Entonces me parece que es el tono que debes utilizar de ahora en la delante. ¿Ok? Gracias. Bueno, no me doy, con mucho gusto. Hola, mi nombre es Tatiana Moreno. Soy fashion stylist, blogger y personal shopper. Hoy estoy aquí para asesorar a Luisa, la ganadora del cambio de look de Egon. Y por supuesto, aquí estoy. Vamos a ver cómo está quedando Luisa. Egon, muchas gracias por darme esta gran oportunidad. De vivir este día maravilloso. Me siento como una princesa, me hicieron sentir como lo que soy, como lo que me veo. Definitivamente Egon es la empresa que cambia vidas. Sinceramente me siento muy feliz, me siento muy contenta. De verdad que les agradezco de corazón. Y les mando muchos besos. Que Dios los bendiga.